No creas, eh, que para vivir en un maremoto no se surfea Desde mi ventana también se ve la cosa fea, pero no me enorgullece Y eso no es lo peor, y eso no es lo peor, hey, a veces Es imposible evitar que desde mi techo solo exprese Es imposible evitar llorar al recordar un golpe fuerte Permíteme un segundo que yo te voy a explicar, que yo te voy a explicar Mi voz es florosa, riposa, pero se alza en honor al caído despedido con rosas Por eso hay muchas cosas en representación de chozas Donde comida no falta pues se comparte con la cuadrosa Sin esperar algo de vuelta con la conciencia suelta Puedo ser yo quien toque a su puerta mañana señor Lucho por música y por honor de quien lo pierde porque no hay valor, no Necesariamente mintiendo se logra ventaja cuando se trabaja dedos a Nintendo Y eso no es lo peor, y eso no es lo peor, no No creas en lo que te dicen por aquí, que por aquí no se vive así Vive peor, pero con valor, en contra de su guerra tumore Es como creer que me digan por aquí, que por allá no se vive así Con tus malas actitudes, tipos con flu, que no crees ser como tú, no Que no crees ser como tú, que no crees ser como tú, wey No creas, y que por vivir en un maremoto no se surfea Desde mi ventana también se ve la cosa fea Pero no me enorgullece, y eso no es lo peor, y eso no es lo peor, hey A veces, hey Es imposible evitar que desde mi techo solo exprese, hey Es imposible evitar llorar al recordar un golpe fuerte, hey Permíteme un segundo, que yo te voy a explicar, que yo te voy a explicar Ah, hey No moo No 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 Gracias por ver el video.